Palafito, palafito, sube ese ritmo Palafito, palafito, nunca te quitaré de mi mente Ajá, 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 cómo se baila Muévete pa'lante, pa'lante, pa'lante Y no puedes, que tú me pucas, y no puedes Muévete pa'lante, pa'lante, pa'lante Ahora muévete pa'lante, 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 pa'lante Sube ese ritmo Yo vine aquí y yo te abrí, y si tú me dejas, te cerraré Ajá, 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 ajá The Final Gun da un minonino ¡Qué bueno, mamá!